Yo estoy a favor de la cero tolerancia a la violencia en contra de las mujeres. Y esto es porque a mí me avergüenza profundamente vivir en un país en el cual cada cuatro minutos una mujer es violada. No solo estamos entre los más altos índices de violencia, violencia sexual, física, violencia patrimonial, violencia económica. Y entonces, ¿esto dónde nos pone? ¿Dónde estamos formando a una sociedad de maltrato? El maltrato nos limita, en cambio, el poder caminar hacia la dignidad, el respeto y la justicia social nos permite como sociedad una convivencia mucho más sana, nos potencia como país, nos potencia como sociedad.